de la comuna 2 de Medellín le pidió dinero para acceder a una beca en una institución de educación superior. Más de un millón ochocientos mil pesos pagó la aspirante según su versión. Pues vamos con el periodista Álvaro Goliat Pérez a esta zona de la capital antioqueña para conocer más detalles de este caso. Álvaro, muy buenas tardes, adelante cuéntenos la información. Hola, muy buenas tardes. A la una cero cinco de la tarde los saludamos desde el oriente de la ciudad y esta es una de esas historias que no quisiéramos contar y que quizá ocurren mucho pero que no salen a la luz pública. Se trata de una pequeña, una joven, quien es madre cabeza de familia, recolectora de café del suroeste del departamento, quien tenía el sueño de estudiar una carrera universitaria. Se acercó a un edil de la comuna dos quien le ofreció una beca por 30 millones de pesos para hacer una carrera universitaria precisamente, pero a cambio tenía que consignar un millón ochocientos cincuenta mil pesos. Eso fue el año pasado. A esta hora, a esta altura, ni plata, ni beca. Desde el mes de octubre de dos mil veintidós, el edil de la comuna dos, Gustavo Rodríguez, ofreció una beca de casi treinta millones de pesos a una joven del municipio de Concordia, a través del señor Alonso Cuervo, un habitante del mismo municipio que sirvió de mediador. Esta muchacha, Juliana, que yo no pude volver a hablar con ella, como yo te dije, yo le respondo por la beca, de pronto ya le toca empezar ese enero o algo, no sé cómo hizo ella, pero como te dije, yo ya tengo ese tema cuadrado con la persona allá, y yo te di mi palabra y te la pienso cumplir. El trato consistía en que el aspirante consignara un millón ocho cientos cincuenta mil pesos a la cuenta del edil para él cancelar el primer semestre y de ahí en adelante seguir becada. Yo soy el que me encargo del proceso, yo te di a ti las garantías, y el proceso como a ella quiere, o como a ella le vamos a ayudar para el resto de la carrera, es totalmente diferente. El 25 de octubre de 2022, ella realizó el pago y envió el comprobante al edil. Hasta ese día, tuvo respuesta a través del chat. Hablé en la universidad, pero para que nos hagan el pronto pago, tocaría consignar mañana muy temprano, mejor dicho, que ya me los consignara a mí a la cuenta, para que quede la constancia, y yo mañana iré a hacer todo eso. Con sorpresa, el 19 de noviembre de 2022, recibió un mensaje de la universidad, en el que le solicitaban el pago para iniciar clases. En febrero, sin suerte, intentó comunicarse con el edil para preguntar por la beca. El 14 hizo su último intento y pidió devolución del dinero, pues es recolectora de café y madre cabeza de familia, y no cuenta con los recursos para pagar la deuda al banco. Teleantioquia Noticias habló con el edil, quien afirmó que nunca comprometió dineros públicos y no devolvió la plata a tiempo por desorden financiero. En ese momento, por otros temas, por otras cosas, el dinero no se lo pude retornar. No me lo gasté, fue una confusión pues en la cuenta, y cuando voy a regresar la devolución, no pude en el momento, pero llegó un acuerdo con ella. Solo hasta el 14 de marzo, Gustavo adquirió el compromiso de devolver el dinero a más tardar el 30 de ese mes, y a la fecha no lo ha hecho. Aseguró que mañana viajará a Concordia para hacer la entrega. Vamos a estar entonces muy alertas a lo que suceda de esta situación y lo que se necesita. Lo que sugieren las autoridades es que ante situaciones similares de presuntos casos de estafa, pues se dirigen precisamente a las autoridades y realicen su respectiva denuncia. Es la información que se origina a esta hora desde este punto de la ciudad. Continúen con mucha más información en estudio. Muy buenas tardes. Sobc. Take care. At